Siete caminos recorridos por diferentes veredas fueron los pasos que siguieron CEOs y emprendedores para llegar a su meta, convertirse en líderes empresariales. ¿Cuáles son los límites y retos que tenemos como seres humanos? ¿Cómo fomentar la cultura del emprendimiento? ¿Qué es una conciencia con perspectiva de género? ¿Qué desafíos tenemos que enfrentar para recuperar nuestra vida tras la pandemia? ¿Qué son las comunidades de éxito y cómo acercarnos a ellas? ¿Cómo participar y consolidar un equipo de trabajo ideal? ¿Y cómo desarrollar las mejores estrategias para llegar al éxito? Fueron interrogantes planteadas en el curso y que fueron develadas por siete líderes. Una vez que levantamos capital en Kiwi Limón, porque sí lo logramos, llevamos, llevé la empresa a números negros, ¿no? Que los negocios digitales siempre empiezan en números rojos y tienes que crecerlo para llegar a ser rentable. Y me embaracé de mi tercer hijo, decidí tomarme una maternidad un poco más extendida. Y cuando yo iba a regresar a Kiwi Limón, vi que el CEO que habíamos contratado lo estaba haciendo muy bien. Y me apasioné por cambiar lo que fuera México para los emprendedores. Y creo que es lo primero que les quiero compartir, pero creo que en la vida cuando encuentras tu propósito, te das cuenta que haces todo con mucho más pasión y mucho más visión a largo plazo. Y creo que en ese momento yo encontré mi propósito y fue, yo quiero cambiar México para que el día de mañana, si mis hijos, hijas o hijos quieren emprender, de verdad vivan en un México en donde esté democratizado el emprendimiento. Cualquier persona con una buena idea pueda emprender. Ante este nuevo mundo y la circunstancia emocional por la que estamos pasando, tendríamos que cuestionarnos cómo lograr tener una vida plena, una vida de éxito, en un mundo tan difícil, donde muchos hemos tenido pérdidas, en donde nos hemos encontrado con circunstancias que no nos esperábamos, cómo conseguir hacer funcionar un proyecto de vida. Y yo aquí quisiera, primero, darles cuatro consejos. La primera idea que me parece muy importante es que hagamos todos conciencia, y esto yo lo diría, a mí en lo personal me ha servido mucho en la vida, de un viejo adagio, un viejo refrán de sabiduría universal que dice, el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer.